Hola, les habla Lorena Moramari para Mujer Latina Today. Estamos celebrando el mes de la historia de la mujer. Bueno, qué buena oportunidad de conocer la historia de una mujer que no solamente nos representa como líder, sino por su pasión por la educación. Bienvenida, tenemos con nosotros a Maribel Cortés Conde. Encantada de tenerte, Maribel. Gracias. Tienes muchas noticias que compartir, pero todas nosotras tenemos una historia, un comienzo, una pasión. Cuéntenos un poco de ti. Bueno, mi historia inicia hace 42 años. ¡Jovecita! Muy joven y ahora no me da pena decirlo, no me avergüenza, porque creo que cada año que uno vive y cada año que uno pasa y sobrevive en este mundo, lo debe disfrutar. Lo debes disfrutar y lo debes vivir al máximo. Sobre todo para compartir con tu familia y también con la gente. Bueno, hablando un poco de mí, de mi historia, no ha sido, aunque ustedes me vean profesional, exitosa, no ha sido una vida fácil. Bueno, Maribel, tú eras directora de proyectos en un área corporativa, en una corporación. Lograste con mucho trabajo, ¿no? Siempre hablamos de éxito, pero de todo ese éxito hay un camino, ¿verdad? Y entonces, cuéntanos de ese camino, porque tú eres de México. ¿De qué parte de México eres? Soy de una ciudad de México. Una ciudad de México, la mexicana, aquí en Cincinnati. Cuéntanos un poco de ese camino. Y luego hablamos de tu pasión por la educación. Pero vamos a hablar de tu historia, porque estamos compartiendo las historias de nosotras, las hermanas de Ohio. Ok. Bueno, pues mi historia no ha sido una historia fácil. Obviamente, mi papá fue una persona bastante exigente. Tuvimos, tuvo problemas de alcoholismo en algún momento. Y eso combinado con su, la misma historia propia de él. De problemas cuando él fue pequeño, lo separaron de su madre. Y las ganas de él, de que nosotros tuviéramos éxito y no pasáramos por lo mismo. A lo mejor mal encaminado, pues obviamente marcó mucho la trayectoria de cuando yo fui pequeña. Aunado con una historia, un episodio de violación. De muy pequeña, eso hizo que obviamente mi percepción de niña hacia el exterior, hacia los adultos, fuera bastante mala. Yo me encerré en estarme, en estar educándome y en satisfacer a mi padre en el sentido de las calificaciones. Para él eran muy importantes las calificaciones. Y tú te enfocaste en las calificaciones para huir de un dolor que sentí. Exactamente. Entonces, mi papá obviamente tuve, fue la mayor de cuatro hermanas, de tres hermanas y un hermano. No sé por qué siempre fui yo el foco de él, ¿no? Tienes que ser excelente, tienes que ser el ejemplo de tus hermanos. Eso aunado con el alcoholismo y algunos golpes también que hubo en la casa con mi madre. Yo la vi sufrir mucho, pero nunca tuve el valor de apoyarla porque yo la veía indefensa. Sin embargo, ella era la mujer fuerte. Entonces, cuidé a mis hermanas todos esos años. Cuando paso a lo que es aquí el high school o el bachillerato, entro a una escuela dominada por un grupo estudiantil muy fuerte. Entonces, estas personas dominaban la escuela y ahí nació mi conciencia social. Ellos golpeaban. Como una rebeldía, ¿no? Como unos bullies. Exacto, exacto. Son controladores de la escuela. Y ellos sacaban a mis compañeros de los salones, los golpeaban, los robaban. Y yo decía, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué los adultos no hacen nada? Y ahí conocí a mi mejor amiga Elizabeth Castellanos, que también ahora es una mujer bastante exitosa en México. Me la tengo que ir a estar. Sí. Y ella, con su fuerza y conocimiento sobre leyes, porque sus hermanas tenían esas carreras, me enseñó que no había que tener miedo. Que aún con nuestros miedos teníamos podíamos luchar contra esas barbajanerías que se cometían. O injusticias, porque para mí eran injusticias. Y ahí nació mi conciencia social. Terminando la preparatoria, entré a la universidad y ahí conocí a mi esposo, a Walter Mínez. Entonces, contándole un poco de mi historia y de los miedos y los problemas, pues yo tenía realmente una frustración y en mi cabeza estaba el ser excelente. Porque mi papá lo puso así siempre en mi cabeza. No tienes que ser excelente y tienes que triunflar. Un gran peso, ¿no? Sí, era un peso bastante grande. Y sobre todo ser el modelo de mis hermanas. Entonces, él me ayudó bastante. Él me apoyó y me ha apoyado. Hemos cumplido 20 años de casados. Y sacrificó, él sacrificó su carrera por estar aquí, por apoyarme. Y la verdad es que sin él, y sin ese equipo de trabajo que hemos hecho los dos, que es nuestro matrimonio, no estaríamos donde estamos ahora aquí. Posteriormente, se dio la oportunidad de venir a Cincinnati. Y entonces, empezar a trabajar con una compañía, soportando esta compañía de aviación, aquí muy famosa. Y empecé a relacionarme y a involucrarme con las comunidades hispanas, con la comunidad hispana, con la Cámara Hispana, con la Ximba. Porque yo quería conocer a más personas como yo, aquí en esta ciudad. Y compartir lo que ellos, y aprender lo que ellos estaban haciendo, que son bastantes cosas muy interesantes. De ahí vino la oportunidad de apoyar a Woodrow University. Muy buen programa, porque estos chicos tienen, pues, de por sí, el challenge de venir a este país sin saber inglés. Y después, tener excelencia en las asignaturas o en las materias que ellos están cursando. Y la verdad es que de todos los chicos que estuvimos apoyando, mi esposo y yo, en el poquito tiempo que teníamos para voluntariarnos y ayudarnos, yo tuve un chico que entró, entró y era un chico bastante inhibido, cohibido. Y lo que él solamente necesitaba era una guía, era alguien que lo apoyara, alguien que creyera en él, y que le dijera, tú estás aquí, ya lo hiciste. Yo también tuve problemas, yo también tuve challenges igual que tú. Y ahora estoy aquí. Y entonces, este niño, en un año, cambió. Y ahora es el líder de los niños aquí, en este lugar. Entonces, creo que es importante que nosotros nos involucremos en la educación, quitándonos el ser siempre, quejarnos de lo que nos ha pasado en el pasado. Creo que tenemos que aprender del pasado, por algo nos pasó, por algo estamos ahí. Y lo más importante es poder apoyar a los chicos y a los papás de los chicos que están aquí, y del lugar donde vayamos, porque al final ellos van a ser los líderes del futuro y de las comunidades donde vivimos, donde viven nuestros hijos. Yo el año pasado vi a Maribel en el Cincinnati, siempre que nos vemos, un buen abrazo, solidario. Y a mí me encantó tu entrevista, porque yo le puse que las líderes en silencio, porque las mujeres somos silenciosas. No trabajamos en silencio y lo que nos ponemos en la cabeza, mente, lo logramos. O sea, no hay cosas de que dejamos cosas incompletas. Y yo puse que yo plena tu entrevista como una líder silenciosa, y el liderazgo de Maribel, como muchas, que no tenemos el nombre, que no nos podemos nombrar, es silencioso, es revolucionario, hace cambios, ¿verdad? Y pues, te ayudó a la comunidad, contaste tu historia. Tú eres una mujer que tiene la historia tuya aquí atrás, pero no ha dejado que te opaque, que te elimine, que te minimice. Has podido abrir puertas y salir de ese dolor, ¿no? Y crear cosas positivas. ¿Qué sientes tú para las personas que han pasado por lo tuyo? Un poquito de ese consejo que lo estamos haciendo aquí. Pero ¿por qué es tan importante mirar hacia adelante? Yo creo que es importante porque nuestro mundo necesita líderes. Y muchas veces los líderes son aquellos que sufrimos precisamente alguna injusticia y que sufrimos en nuestra vida, pero que lo aprendimos. Y en el momento en que uno aprende, puede ser capaz de enseñar a los demás. Entonces, con humildad. Con humildad. Porque uno ha vivido el dolor, ha vivido... Y yo que he entrevistado a mucha gente y hablaba de liderazgo, la receta, y yo, honestamente, yo no creo en la receta de liderazgo. Yo creo en cada una la historia. Por eso, yo quería que conocieras a Maribel, porque cada una tiene el sello único. El que seca la receta, el que abre de recetas, felicitaciones. Pero nosotros no podemos, es muy difícil. Ese liderazgo te ha hecho alzar y tener una voz en un nivel corporativo, personal. Y pienso que también te ha ayudado la parte del equipo, porque yo sí creo en el equipo. El Fundo de Casa es un teamwork. Es más cuando en este país no tenemos el apoyo de familia. Exacto. O sea, que hay que tener un equipo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo manejas tú eso del trabajo con tu familia, tu esposo, tus niños? ¿Y cómo te ven tus niñas a ti? Porque las niñas no ven. Exacto. Sí. Afortunadamente, mi esposo ha entendido y ha evolucionado también la parte de trabajo de equipo. Esto es lo que nos tocó vivir. Estamos aquí y ahora ya esta es la oportunidad. Y él me apoyó a mí. Yo lo apoyé a él cuando estuvimos en México y también fue un resultado excelente. Con las niñas lo transpolamos de la misma forma. Es hablar con ellas. Tienen que plantearse objetivos. Y esos objetivos, si los tienen bien fijos en el futuro, los van a lograr. Mis hijas, con ellas hablamos de que lo que tienen que hacer al final, por ejemplo, tener una carrera y tener sus satisfactores al final de lo que ellas van a querer, va a estar relacionado con un plan. Y el plan hay que hacerlo y hay que cumplirlo. Y ahora una nueva etapa de nuestra vida es movernos a Canadá porque ahí es donde nos lleva el trabajo. Ellas saben que es un plan. Y que todo lo que estamos haciendo y los sacrificios que estamos haciendo van a ser para un objetivo final. Tienes que como, cuéntame esa parte tuya de latina en el mundo corporativo y cómo encuentras los retos. No ha sido una experiencia fácil porque como, y creo que en algunas o en la mayoría de los casos y las historias que seguramente vas a contar, siempre para la mujer es más difícil. Pero no tiene que ser un pretexto. Entonces, siempre tenemos que encontrar la forma de salir adelante y a lo mejor nos va a costar el doble de trabajo llegar a donde queremos llegar. Pero con las ganas y con el ejemplo lo podemos lograr. La empresa donde yo trabajo, la presidenta, es mujer. ¡Ay, qué bien! Y es una mujer que a mí me inspira mucho porque es una mujer que aboga mucho por el país y por el esfuerzo que hacemos en México para el trabajo que hacemos de consultoría al mundo. Y la verdad es que yo soy muy orgullosa de eso porque ella es mujer y creo que sirve de inspiración para las demás mujeres. ¿Tú crees, hablando de las mujeres, tú crees que las mujeres son buenas compañeras de trabajo? Yo creo que somos buenas compañeras de trabajo, somos sinceras y por alguna razón nos eligen para ciertas posiciones. Y creo que lo que traemos también a la mesa es muchas veces ese trabajo en equipo. Es el teamwork, el we, el we en vez del I. Exactamente, es el juntos vamos a hacer las cosas. Hay veces que no, yo me he encontrado con mujeres que su lema es, es nuestro equipo y juntos estamos creando. No es yo estoy creando. Y creo que eso es importante en todas las organizaciones, en la familia. La parte de generar un objetivo no es nuestro objetivo, es nuestro plan, no es mi plan. Y creo que eso es importante también. Y en mi caso lo que más me motiva y lo que más me apasiona es la educación a los chicos. Y sobre todo aquí donde me encontré chicos que tienen bastantes problemas de adaptación y de aceptación para ellos mismos. Yo lo que quiero es que vean mi caso, que vean mi historia. Yo también lo sufrí y la sufrí bastante y estoy aquí y voy a lo que sigue. Y veo así como redescubriendo personas. Porque muchos de nosotros en esta sociedad que todo el mundo está en su mundo, no hay tiempo para decir qué buen trabajo hace. Afecto solidario de nosotras. Tienen que estar ahí en la escuela. Exacto, exacto. Y al final, esos chicos que van a ser líderes van a impactar la comunidad y creo que es lo más importante. Líderes. Bueno, tú empezaste hace 15 años acá. ¿Cómo ves el liderazgo de nosotros como comunidad y el liderazgo de la mujer de este siglo? Porque hemos cambiado. Yo creo que somos diferentes. Somos diferentes y con la edad también vamos cambiando. Y vamos construyendo, vamos siendo más conscientes y vamos también dejando menos los miedos. Que creo que es algo importante. El miedo, yo siento que el miedo es una de las cosas que nos opaca, que nos nubla la visión. ¿Y cómo lograste tú el miedo tú el primer día de trabajo? Bueno, el primer día de trabajo no entendí lo que me decían. Pero creo que lo más importante, el primer día de trabajo que llegué a Estados Unidos, en esa junta que recuerdo todavía que no entendía yo nada, pero dije, lo tengo que hacer por mi familia. Creo que esa fue la base, la familia. Y fue lo que más me motivó a seguir adelante. Fueron muchas noches de llanto, de oración y de sacrificios. Pero al final creo que la familia fue la fuerza en lo que nos hace a nosotros. Lo que yo, nosotros hemos hablado del liderazgo con raíces, ¿no? La mamá, el papá. Con todo lo que pudiste pasar eso, los recuerdos de una familia que te está apoyando en toda esa lucha eterna. Vamos a ir. Oliver, ¿pero tú no sientes a veces que hay una percepción errada de la mujer hispana? Sí. Porque es que nos ven con los estereotipos. ¿Qué sientes tú? Y a veces tú tienes que explicarle, no, así no soy yo, de verdad, yo soy de este lado. ¿Te toca explicar? Sí. Sí, y creo que tienes razón en eso de los estereotipos. Nos estereotipan, por cierto, tal vez una mayoría de mujeres que vienen, pero también hay que identificar a la mujer latina profesional, a la mujer latina profesionista que también es capaz de dar y es capaz de enseñar, que muchas veces no pensamos que podemos aprender de las mujeres latinas. Oliver, tienes tantas historias. ¿Tienes planificado escribir un libro sobre esto? Sí, me gustaría mucho escribir un libro porque creo que Dios me ha mandado ciertas experiencias que muchas veces pudiéramos nosotros traducir como malas, pero creo que tenemos que enfocarlas a qué me estás queriendo decir, por qué, por qué lo tengo que vivir para igualmente enseñárselo a alguien, para que alguien aprenda. Son muchas historias de todo tipo, desde con mis hijos, con mi esposo, de cuando fui chica, y quisiera yo transmitirlas. Y las he transmitido en algún programa, en un retiro católico que me invitaron, que me abrió los ojos para decirme, Dios tenía este plan para ti y es por algo, y no debe quedarse cerrado, porque creo que si se queda cerrado entonces no tuvo caso, porque lo pasé, pero sí, estoy planeando hacerlo y lo haré en algún momento. Y yo creo que es importante que nosotros aprendamos a hablar de nuestras historias, compartirla, porque alguna de aquellas que nos están viendo se van a encontrar que me pasó lo mismo y podemos ayudarlas a salir adelante. Exacto. Tú eres una persona muy espiritual y religiosa, cuéntame por qué esa parte tuya que te ha ayudado en muchas cosas, cuéntame esa parte espiritual y religiosa que tienes. Bueno, en México realmente mi historia con Dios no fue muy cercana. La única imagen religiosa que recuerdo fue mi abuela. Ella es la que rezaba todo el tiempo, en esa cultura familia. Y en Navidad nos ponía a rezar y sigue haciéndolo con mis primos y mis sobrinos, lo sigue haciendo y le agradezco a ella eso, porque fue mi única imagen de relación a Dios. Pero a Dios lo vine a encontrar aquí, 40 años después, en un retiro espiritual donde me invitaron y donde tuve esa relación y donde pude platicar con Él y ahora sí reconocer su existencia en toda mi vida. Porque anteriormente yo renegaba y decía, ¿por qué me ha pasado todo esto? Porque yo, y seguramente es un castigo, pero Dios no castiga, Dios nos enseña. Y ese acercamiento con Dios y ese conocimiento y realmente entender lo que me estaba diciendo, ahora me ha ayudado tanto porque cada vez que viene una calamidad digo, a ver, ¿qué me quieres decir? ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Qué tengo que aprender? Y entonces el resultado es mágico y es diferente. Y ahora que tengo ese acercamiento con Dios, he aprendido a perdonar, he aprendido inclusive, aunque algo salga mal o alguien me haga daño, he aprendido a perdonar. Y entonces me hace menos daño, porque anteriormente me hacía más daño. Entonces tiene uno que aprender a perdonar. Entonces es importante tenerlo como parte de ese ser exitosa en tanto familiar, en la parte corporativa, en la búsqueda de uno mismo, estar contento con uno mismo, que es muy difícil, porque a veces nos vemos gorditas, nos vemos flaquitas, nos vemos en ese proceso de saber que nos gusta estar con nosotras mismas y también esa parte espiritual tan importante. Un mensaje que quieras compartir para las mujeres, para los jóvenes, para la familia, para toda la comunidad hispana, porque aquí hay una líder que nunca se olvida de ustedes. Sí, lo que yo quisiera compartir realmente y de corazón es, tenemos que dejar huella en el lugar donde vamos. Yo ya empecé a buscar mis conexiones allá en Ottawa, la comunidad latina, y qué más puedo yo brindar en ese lugar a donde voy a ir. Aquí la verdad me siento tan arraigada, Cincinnati me abrió las puertas, Cincinnati ha sido mi casa y es la casa de mis hijas por 15 años. Sí, pero también quiero llevar el mismo mensaje a otro lugar y yo creo que eso es lo más importante, que nos sintamos orgullosos de lo que somos, que pensemos que ya estamos aquí, que aquí es el país de las oportunidades y que la oportunidad está abierta, es simplemente tomarla. Pero hay que tener un plan, hay que tener un plan de lograrlo. El camino del éxito tendrá lágrimas, pero si estamos enfocados y saber para dónde vamos. Y ver, qué bueno verte. Gracias. Y yo te deseo mucha suerte y tú eres un ejemplo de que el pasado nos puede guiar a crear mejor futuro. Exacto. Y el futuro no solamente para ti, sino para tu familia y la comunidad, porque yo te aseguro que mucha gente te va a extrañar. Y escuelas, aquella ser invisible que conocemos, va a estar allá en octavo trabajando. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por esta oportunidad. Siempre esa palabra en la cámara es tuya. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.